Casi como se dice, un 80% de la imagen de Jesucristo, una persona que ya por segunda vez o quizás más de segunda vez viene, pero que nuevamente lo trasladan a algún lugar y retoma o retorna, ¿no? Y a eso de 8 y media, 9 de la noche, justamente algunos representantes me dieron a conocer y tuvimos que hacer el llamado a serenazgo, lo cual inmediatamente han podido actuar, pero que lamentablemente ha destruido casi parte del 80% de la imagen o quizás 90%. ¿Lograron detener a esa persona? Sí, la señorita de serenazgo me comunicó que justamente han ya detenido y están tomando las medidas del caso, ¿no? Bueno, espero que se resuelva, sé que es una persona con problemas mentales y que no vuelva, bueno, que se tome algunas acciones, cuál será la instancia correspondiente, pero creo yo con el aporte de ustedes que son jóvenes, han dicho que también pudiera ser un tratamiento mental o un estudio para ver a dónde hay que derivarlo, pero que esa es la manera, la forma, porque, repito, hace un mes y medio igual agredió a dos vitrinas de dos vecinas que hacen sus ventas de alimentos. Ahora, profesora, se trataría aparentemente de esta persona, esta persona con problemas de salud mental que atacó hace unas semanas atrás a un establecimiento en Aldea Campesina. Sí, también me informaron que sí, efectivamente, y que también este hecho se ha dado en Guaral. Eso significa que es una persona que no debe estar, bueno, en la calle, ¿no? Se debe de... invoco a las instancias que por favor se vea alguna manera de tenerlo en un espacio adecuado, el tratamiento o tal vez en un lugar donde pueda estar la persona, ¿no? Bueno, efectivamente, más aún nuestros niños que andan en la calle, bueno, que ellos con su inocencia y las personas que a veces vemos aparentemente a las personas y no sabemos qué reacción va a tener cuando tienen estos problemas mentales. Efectivamente, ¿no? A ver si por parte de la municipalidad, es verdad que tiene un centro de salud mental, puedan de repente tomar las acciones del caso, hacerle un estudio, creo yo, y luego ver o derivar a algún lugar adecuado. Claro, porque como lo menciona, en Changaí yo también ya he estado anteriormente. Sí, ya hace un mes y medio estuvo y tengo entendido que en Guaral y en La Balanza, y me imagino que en otros lugares también, ¿no? Ahora recordando justamente que en la ciudad de Lima, un loquito, digamos, también lanzó una piedra en la cabeza a una niña, dejándolo muy malherida, ¿no? Sí, 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 esos casos sí se han visto en el noticiero, pero un caso, ¿no? Y ojalá no sea la misma persona o si es otra persona, ojalá se actúe de la manera adecuada, porque no se trata de juzgarlo como lo ha dicho la señorita, son personas que tienen problemas mentales y que necesitan otro tipo de tratamiento y de llevarlo a algún lugar donde pueda estar, ¿no? Esta noche vamos a llamar a las juntas vecinales, que la dirigencia ya tiene conocimiento y vamos a tener una reunión de emergencia y haremos llegar las propuestas, tal vez a la comisaría, también a la seguridad ciudadana de la municipalidad, poner en conocimiento al coordinador distrital, que también vamos a formar pronto las brigadas. En las juntas vecinales que nos pongamos la pila, ojalá que todos, de las 10 juntas, las 10 juntas tengamos nuestra organización que corresponde para ayudar como población, como ciudadano y así evitar no solamente esto, sino las formas de robos que hay o de repente problemas que tienen que ver con la delincuencia. Ahora, justamente luego de este ataque, justo en la plaza de armas, hay un puesto de auxilio rápido. Ah, sí, sí, hace meses se ha inaugurado justamente y yo creo que hace falta una atención permanente, tal vez, o si de pronto el que estuvo dentro de la instancia o la oficina, no sé, o no se percató, porque en realidad yo estuve a la altura de la Panamericana para bajar a ver y se oía fuerte las piedras hacia la puerta del colegio, pero para eso ya había destruido seguramente la parte de la imagen de lo que ha hecho la obra la alcaldesa. Creo yo que en ese aspecto tendríamos que mejorar, tendríamos que reunirnos junto con Seguridad Ciudadana que está allá, también con la comisaría y la patrulla de carreteras que también, en la medida que lo hemos solicitado, han acudido. Pero no esperemos que ocurra, sino hay que prevenir y hay que ver la forma. Organizados es lo único que podemos hacer. Con respecto a la Seguridad Ciudadana en Changaí, ¿cómo van? Los asaltos en la zona agrícola y en el poblado sí se dan, al mes haciendo una evaluación sí se dan, ¿no? Entonces veo que también a nivel nacional, como se dice, se está desatando. Cuando hubo la pandemia yo me di cuenta de algo, ¿no? Cuando hubo la cuarentena salieron la del ejército, la marina, y creo ahí un poquito que se evitó hasta los casos de violación, de maltrato. Y ahora nuevamente estamos con este problema, ¿no? Se acrecienta más. Entonces un llamado quizás a las autoridades también para que realicen un trabajo articulado y se eviten quizás que estos actos delictivos vayan en incremento. Así es, yo pienso que ahorita tenemos que accionar todas las partes y hacer un plan estratégico para poder evitar esto. Incluso creo yo que lo va a tomar a bien la minera Colquiciri, que trabaja en la zona de influencia, que también Changaí es parte de. Ojalá puedan, yo creo que hay la voluntad y todos juntos podamos hacer bien, ¿no? O prevenir. Gracias.